Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas, en esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus, desde el periodo del 6 al 13 de junio. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas, gracias por tanto cariño, por tanto amor, de verdad de corazón se les quiere, se les adora, Aries pues es el signo número uno en la vida, pero también aquí en este canal y pues la verdad, o sea, ustedes no se han dejado quitar su primer lugar en vistas, yo sé que ustedes son los que más me apoyan y bueno, eso no tiene punto de comparación porque la verdad, o sea, es que ustedes son los que más me apoyan, yo no tengo palabras como siempre, semana tras semana siempre se lo expreso para agradecerles todo lo que ustedes hacen por mí, su tiempo en verme, su cariño, sus bendiciones y su apoyo maravilloso. Sé que también en mi otro canal ustedes son los que más me siguen, así que muchísimas gracias por eso. Como siempre, dando lo mejor de mí para comunicarles todo lo que mis espíritus tengan para decirles. Pues aparte de todo esto, bienvenidas o bienvenidos a las personas que me oyen por primera vez, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, yo espero que todo lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Bien, para las personas que me están oyendo en este preciso momento, que no me habían estado oyendo nunca, pues me pueden estar pasando a ver en mi otro canal rituales infinitamente poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Pues aparte de todo esto, las lecturas para el mes de junio ya están en el playlist del canal desde la semana pasada, así que para las personas que no lo han visto, pues pueden estar pasando. Bueno, aparte pues de todo esto, si te quieres estar comunicando conmigo, lo puedes estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Mis datos de contacto están en el primer comentario y en el intro del canal donde sale la brujita volando y en el detalle del canal. Pues además de suscribirte, si pues lo que vas a estar oyendo te gusta, pues puedes estar haciendo algún tipo de donación al canal a través de PayPal o a través de Patreon, soluciones místicas. En el detalle del canal, pues sale todo esto. Y pues bueno, básicamente pues todo eso. De nuevo, muchísimas gracias por estar conmigo en este video. Y pues gracias por su apoyo. Vamos a estar empezando con todo lo que viene siendo como la lectura del café, como de costumbre. Recuérdense que pues Arias es el único signo que le doy una hora en todas las transmisiones semanales. Gracias precisamente a que ustedes me apoyan de una manera maravillosa. Así que vamos a empezar. Hoy tenemos muchas cosas nuevas, como por ejemplo este tarot y otra sorpresita que tengo como por aquí de un oráculo nuevo de viejes. Ok, así que vamos a estar empezando. Mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Arias, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, Arias, pues lo primero que yo estoy viendo para ti son muchas bendiciones del cielo, como siempre. Veo pues que hay muchas personas que te están teniendo como en su pensamiento. Eres motivo como de admiración, pero al mismo tiempo pues de muchas envidias. Eso tú sabes que siempre te ha pasado. Pero en estos días como que la gente va a estar un poquito como más intensa, te pueden estar pues chupando las energías. Pueden haber personas incluso que se pongan como en tu contra a hacer cosas que no son como muy positivas para dañarte. Pero déjame decirte, mi amor, que se van a reventar como chicharras, como dicen en mi país. Bueno, la chicharra es un animalito que dicen que canta, 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 canta hasta que se revienta. Entonces, así mismo le va a estar pasando a tus enemigos. Ok, aquí yo veo personas con deseos de hacerte mucho daño, pero veo que esto se le va a estar devolviendo instantáneamente, que tú te vas a estar enterando de estas situaciones. Que aparte pues de todo esto, Aries, te estás fortaleciendo, te estarás fortaleciendo en todo lo que viene siendo como personalmente, mentalmente y emocionalmente. Y pues evidentemente que tus enemigos no van a estar soportando esto y pues le va a estar dando una rabia terrible. Te vas a estar enterando de personas que van a estar yendo al hospital. Te vas a estar enterando de personas pues que de repente ya no saben más qué hacer para fastidiarte. Incluso hasta problemas legales pueden estar teniendo porque es tanta como la obsesión que pueden estar teniendo contigo, Aries, que hasta pueden estar haciendo cosas ilegales. Y esto pues de repente puede ser de robarse una cuenta o de hacer de repente un pago con nombre de otra persona. Algo ilegal tus enemigos van a estar intentando de hacer contigo. O si pues de repente tienes la mala suerte de tener personas que puedan estar abusando, por ejemplo, de su autoridad. Vamos a suponer que tengas un enemigo o una enemiga que puede ser político o que puede ser como un alto funcionario. O que puede ser de repente pues un policía, pues veo que le va a estar saliendo el tiro por la culata, como dicen por ahí. Y eso qué significa? Pues que esa persona va a estar cayendo dentro de su propia trampa porque va a estar siendo descubierto o descubierta. Es muy posible, Aries, que te estén espiando en estos días, ok? Y esto es precisamente también como tus enemigos porque no van a estar teniendo como otra opción. Es como que te le vas a estar como volviendo obsesión. Pero prepárate para la justicia divina que le vas a ver en todo su esplendor actuando. Otra cosa pues que te veo es que te llegan personas del signo de Tauro. Otra cosa pues que te veo es que las energías negativas, mi amor, que van a estar como mandándote y todos esos malos deseos, esas malas vibras, esas envidias por tu éxito o por tu vida, por tu tranquilidad, por lo que sea. Eso lo vas a estar tornando, Aries, en todo lo que viene siendo éxito para ti. ¿Y cómo? Pues te vas a poner a hacer proyectos. Te veo pensando, te veo que te vienen ideas, te veo que tus guías espirituales te van a estar influenciando en todo lo que viene siendo para que tú tengas éxito. El día 7 va a ser un día bastante importante para ti, mi amor, porque tú vas a conocer a personas que te van a cambiar la vida. Aquí veo pues también que te va a estar llegando como una suerte con el número 27. Tienes que tener muchísimo cuidado con dolores de cuello, de espalda y de cabeza. Puedes estar muy estresada o muy estresado. Aquí yo veo una persona que llega a tu vida para sanarla por completo. Veo que dos personas también salen de tu vida. Marca mucho todo lo que viene siendo que pues te vas a estar dando cuenta de realmente cuál es tu destino en la vida. Vamos a suponer, si pasabas por momentos que no eran muy positivos de pareja, pues te vas a dar cuenta del por qué pues esa persona llegó a tu vida. Y te vas a estar dando cuenta de la misión que tú tienes en la vida de esa persona y esa persona en tu vida. ¿Y eso pues qué significa? Pues significa que te vas a estar dando cuenta de tu propósito divino, que vas a estar siendo más fuerte. Que vas a estar dándote cuenta, Aries, de todas las bendiciones que tienes. Tú sabes lo hermoso que es tú levantarte pues todos los días y decir gracias a Dios por un día más de vida. Hoy va a ser el mejor día de mi vida. Gracias a Dios porque tengo un techo. Gracias a Dios porque tengo comida en mi nevera. Gracias a Dios porque tengo dinero de donde resolver. Vas a estar viendo lo lindo de la vida, Aries. Y es como que viene un soplo de esperanza a ti. Si tú habías estado pensando en situaciones muy negativas o de repente por qué te pasa siempre eso a ti. O por qué la gente de repente pues siempre te abusa o lo que sea. Pues te ve un cambio de página, un cambio de pensamiento, Aries. Esas energías negativas tú las vas a estar tornando en positivas. Y de eso va a salir muchísimas cosas buenas. Cuando te digo muchísimas cosas buenas, cuando vienes a ver Don Aries o Doña Aries. Hasta termina poniendo una empresa o un negocio inspirado en todo lo que viene siendo. O vende algún servicio, algún producto inspirado en todo lo que viene siendo. Pues la rabia que tengan sus enemigos en contra de ella o de él. Y pues vas a ser muy inteligente, Aries. Vas a estar dándole prioridad a lo que realmente tiene prioridad en la vida. Que es pues producir, levantarse pues todos los días con un propósito. Enfocarte en un negocio, enfocarte en salir adelante. Enfocarte en estudiar, en ser mejor persona. Y en mejorarte tú como persona. Es como que vas a estar en una etapa de madurez grande, Aries. Porque ya no te va a estar dando pues tantas rabias de repente que tus enemigos pues la agarren contra ti. Aries es uno de los signos que siempre está nada más pendiente. Y tratarlo como de estar pendiente a todo lo que viene siendo como su vida. Pero en esta semana pues tú vas a estar más consciente de que no vale la pena ni siquiera tú centrarte pues en personas tóxicas de mal corazón. Que lo único que quieren es estarte haciendo daño. ¿Por qué? Porque número uno pues vas a estar madurando. Y número dos, te vas a estar dando cuenta que a todo el que la hace la paga. O sea, es como que le llega la hora de pagar a todos y cada uno de tus enemigos. Y esto lo vas a ver en grande. No falta mucho. Si de repente en esta semana pues no lo logras ver. No falta mucho para que te den pues esa noticia. Habla mucho que la justicia divina va a estar triunfando, Aries. Pero sabes que te sale. Te sale pues aparte de todo que tus protecciones van a hacer justicia por ti. Fíjate que espíritus que tú de repente ni siquiera sabías que tenías. Pues esos espíritus van a estar haciendo justicia por ti. Aquí te veo pues todo lo que viene siendo espíritus que quieren tu salud. Espíritus que quieren tu salud. No solamente física, sino emocionalmente o mentalmente. Y estos espíritus se van a estar dando a la tarea de desenmascarar enemigos. Y vamos a suponer que tú tienes una sogra maldita. Vamos a suponer que tienes una cuñada, un cuñado maldito, un suegro maldito. Porque nuestras lecturas recuerden que son generales. Que no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Bueno, pues ¿qué sucede? Que pues de repente la persona que se tiene que estar dando cuenta de la verdadera cara de esa persona. Se va a estar dando cuenta. O sea, se van a estar cayendo más caras Aries para que tú me comprendas. Si de repente estás casada o estás casado. Y pues a tu pareja no le estaba dando como la gana de ver la realidad de lo que era de repente su familia política. O de lo que era de repente pues un amigo o una amiga. Pues déjame decirte que esto va a estar cayendo por su propio peso. Es como que se derrumban las torres que los enemigos pues tenían como en contra de ti. Te cuento mi amor que vas a firmar contratos. Te cuento pues que se aclara una situación a tu favor. Aquí veo a los ángeles tocándo las trompetas del cielo para tu felicidad. Para que tú recibas realmente lo que tú te mereces y te necesitas. Ahora sí Aries, tienes que tener muchísimo cuidado con lo siguiente. El estrés, te va a doler muchísimo el cuello, te va a doler muchísimo la cabeza y la espalda. Cuidado con presión alta, cuidado con retención de líquidos, cuidado con depresiones. Porque si es cierto que vas a estar sacando como lo mejor de ti y sacando lo mejor de cada situación. De repente pues esas malas vibras te pueden estar alcanzando. Entonces tienes que limpiarte, tienes que meditar bastante. Que de hecho pues te veo como iniciando ciertos ciclos de meditación aparte de proyectos nuevos. Si tú tienes un negocio por cuenta propia, pues te cuento que le vas a estar metiendo como nuevos productos. O vas a estar haciendo publicidad o algo por el estilo. Te llega una persona con la letra J. Habla mucho de todo lo que viene siendo también el número 14. Te veo aparte de todo esto, el número 02. Persona del signo de Sagitario pues te llega. Aquí veo pues una persona que se acerca a ti. De repente pues tú te vas a estar como comportando a la altura. Es como que ya no te quieres complicar como tu vida con nadie. Y vas a estar viviendo pues día a día. Dándole gracias a Dios y al cielo de todas las bendiciones que tienes. Te vas a convertir en un ser muchísimo más positivo. Vas a renacer, Arias. Aquí veo pues personas consultándose algún tipo como de oráculo. O algún tipo como de método adivinatorio por ti. Esto es para saber qué tan mal estás. De repente pues todas las maldades que te han hecho. Pero se van a estar sorprendiendo y pues se van a estar frustrando más. Porque no te pueden estar tumbando ni te pueden estar viendo específicamente como quieren verte. A las 2 de la tarde o a las 2 de la mañana vas a recibir un mensaje en esta semana. En cualquiera de los días que pertenecen a esta semana. De alguien pues que te tienen sus pensamientos. Vas a tener muchos hechos curiosos con espíritus. Te pueden estar tumbando cosas por tu casa. Puedes estar oyendo como cosas sonar. Específicamente pues de los espíritus. Hechos curiosos con una cruz de Caravaca o con una cruz egipcia. La puedes estar comprando para protección. Te veo pues aparte de todo esto que vas a estar teniendo pues la dicha de ser elegida. O de ser elegido como padre, como madre. Eso significa que puedes estarte convirtiendo en padre o madre. O puedes estar haciendo todo lo posible para buscar la manera de tener un tratamiento de fertilidad. Puedes estar teniendo posibilidades de un triángulo amoroso. Aparte pues de todo esto veo que vas a estar consultando a una persona que tiene mucha autoridad en lo espiritual. Es una persona que tiene pues varias reencarnaciones o varias generaciones como de evidentes. Y pues esta persona definitivamente te trae como soluciones a tu vida. Sabes que hay algo que tiene que ser cambiado. Veo que te piden perdón. Veo que hay un plan malévolo en contra tuyo. Pero esto se va a estar como devolviendo y tú lo vas a ver. Habla mucho de todo lo que viene siendo que tienes que cuidar mucho tus energías, Aries. Por favor, porque te pueden estar drenando tus energías. Te tienes que cuidar mucho tus pies. Te puedes estar como dando golpecitos. Sobre todo cuídate mucho tu cabeza en esta semana. Vas a tener mucho que ver con visitas al médico que puedes estar haciendo citas. Te veo metida en el spa. Te veo queriéndote dar un masaje. Te veo planeando unas vacaciones. Te veo sorprendiéndote porque muchas personas que querían estar actuando en tu contra. Es como que se le va a voltear todo, Aries. Estoy sorprendida de lo que estoy viendo en tu taza. ¿Sabes por qué? Porque de repente una persona, supongamos que estaba hablando mal de ti. Supongamos que tenías personas en común y otra persona te quería desacreditar. Pues resulta que esa otra persona que le habían hablado chismes de ti, resulta que se va a estar dando cuenta de que la persona que habló mal de ti, pues es una persona mala, conflictiva. Y una persona, pues, que no está como muy equilibrado o equilibrada o está podrida o podrido de envidia. Te veo un hecho curioso con un bebé. Te veo todo lo que viene siendo que vas a estar leyendo sobre fertilizaciones en vitro. Sobre inseminaciones artificiales y sobre adopciones, ¿ok? Habla mucho que vas a estar dando gracias a la vida por cada situación. Y te vas a estar dando cuenta de cuánto tus enemigos te robaron. Pero te vas a dar cuenta sobre todo de que estas personas van a estar empezando a pagar. Mucha suerte con el número 6. Mucha suerte con el número 05. Te veo el número 68. Te veo, pues, aparte de todo esto, pensamiento de un triángulo amoroso. El cansancio lo tienes que cuidar mucho, Aries. Porque sí que vas a estar muy estresada o muy estresado. Pues vamos a poner esta tacita por aquí. Vamos entonces a seguir con todo lo que viene siendo la bola de cristal. Me he pasado como unos segunditos. Pero, bueno, eso no importa. Ustedes se lo merecen. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, develenme el futuro para Aries. Soy luna ascendente y Venus a través de la bola de cristal. Bueno, Aries, lo primero que te veo es un hecho curioso con una iguana. La vas a ver o te puede salir en tu casa o un lagarto o algo como por el estilo. Te veo también hecho curioso con cosas que se te caen. Vas a tener hecho curioso con el infinito. Hecho curioso con lentes. Se te pueden perder. Se te pueden estar rompiendo. Lo puedes estar comprando. Te veo, pues, un espíritu que te cuida mucho. Que, pues, va a estar teniendo como mucha luz. Y va a estar haciendo justicia en tu vida. De repente, pues, ese espíritu también te puede estar inspirando para que tú hagas cosas que te dejen mucho dinero. Te veo una época de negocios. Te veo una época de crear, Aries. Tú vas a crear algo que te va a estar dejando muchísimo dinero. Y esto puede ser un proyecto, pues, en línea. Esto puede ser, de repente, un negocio nuevo. Si de verdad ya tienes un negocio, pues, le vas a estar incluyendo como cosas de más. O supongamos que tengas un trabajo, pues, te cuento que vas a estar buscando la manera como de hacer negocios aparte, pues, de tu trabajo. Aquí te veo el pensamiento constante de una persona. Tienes que tenerte cuidado con una rodilla. Pero tú vas a recibir noticias de una persona, un enemigo que cayó mal con una pierna, con una rodilla o con un tobillo. O que lo tienen que operar de emergencia, ¿ok? Te tienes que cuidar mucho con el estrés, ¿ok? De cómo, de repente, pues, te llegan esas energías. Pues, vamos a ver, entonces. ¿Qué dicen mis espíritus a través de la punta de cuarzo? Vamos a ver mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes, por favor. Develenme el futuro para Aries. Soy luna ascendente y Venus. Mucha suerte con el 55. Te enteras del fallecimiento de una persona. Te sale, pues, la visita al médico. O hacer, pues, papeles. La espada de San Miguel Arcángel te cuida y te protege siempre. Te vas a sentir un poco cansada o cansado. Agobiado o agobiada. Por lo cual vas a estar teniendo como un masaje. Te veo que vas a necesitar esa necesidad de apagar tu mente por un segundo. O de descansar. Porque el trabajo como que te agobia mucho. Vas a tener como mucho en ti. Te va a doler mucho el cuello y te va a doler mucho la cabeza. Y esto puede ser señal, pues, de que te pueden estar como trabajando o enviando algo. Pero también puede ser estrés. Suerte con el número 81. Te veo que vas a meter tus pies en agua calientita. O en un agua con sales o con hierbas. Pues, vamos a ver. Entonces, vamos a seguir con el abrecaminos. Porque luego se me olvida. Vamos a ver. Yo abro todos tus caminos. Yo abro la puerta de tu destino. Yo abro cada una de las puertas que estén cerradas. Y todo lo que te esté ocasionando dolores de cabeza, amarguras y momentos sin alegrías en tu vida. Yo abro todo lo que esté cerrado. Yo abro todo lo que esté bloqueado. Yo abro la puerta del amor. Yo abro la puerta del dinero. Yo abro la puerta del trabajo. Y abro la puerta de tu felicidad. Hecho está. Así es. Ya es. Bueno. Entonces, seguimos. Pues, hoy estoy estrenando tarot nuevo. Como les dije, creo que la semana pasada. No sé si se lo dije a ustedes o se lo dije a otro signo. Pero mi tarot, pues, de Marsella, la verdad, está bastante viejito. Y, pues, ya algunas cartitas se estaban rompiendo. Y, pues, decidí pedirme este tarot. Es un tarot que, bueno, siempre como lo quise tener. Pero sentí como mucha afinidad. Este es el de Giovanni Vachetta. Creo que es así que se llama. Y, pues, vamos a estar empezando a ver. Pues, el tarot de Marsella lo dejo para lecturas ya personales. Porque ya está un poquito como desgastado para todo lo que viene siendo como los videos. Así que vamos a ver. Mis espíritus, que no sea yo sino ustedes. Por favor, revelenme el futuro para Aries. Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Corte tus cartas, Aries. Bueno. Pues, aquí veo que vas a tener demasiado peso encima de ti. Y creo que todas las responsabilidades de tu casa van a estar encima de ti. Te vas a sentir cansado. Te vas a sentir cansada. Pero debes de tener muchísimo cuidado con algunas personas que te quieren estar cortando el destino. Como dice la canción. Me quieren ver mal, sin clasificar, troncharme el destino. Bueno. Hay un merenguero más o menos como de mi país que tiene esa canción. Y, pues, no menciono nombres porque, bueno, ya ustedes saben lo estricto que está YouTube. Y, bueno, no quiero como ningún tipo de situaciones que no son como positivas. Pues, tienes que tener cuidado, Aries, porque van a estar teniendo como ataques hacia ti. Personas, o sea, malintencionadas. Así que debes de tener como cuidado con esto. Pero vas a tener ese peso. Mira cómo te sale de nuevo todo lo que viene siendo como el peso de tu casa. Pero veo que vas a tener justicia divina. Habla de que las personas que te hicieron como mal, pues, van a estar teniendo como un juicio adecuado. Te veo, pues, aparte, pues, de todo esto que te llegan personas del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Veo que también te llegan personas que te ayudan a tener justicia, ¿ok? Veo que, aparte, pues, de todo esto, muchas personas se interesan en ti. Vas a estar teniendo como una energía en alta. Veo que personas se pueden estar aliando como contigo para traer todo lo que viene siendo como fortuna. Y buena esperanza te van a llegar como muchos clientes en dado caso de que estés trabajando por tu cuenta propia. En dado caso, pues, que estés o sea trabajando en todo lo que viene siendo como una empresa. Pues, tienes que tener cuidado con habladurías, ¿ok? Veo, pues, aparte de todo esto, que te llegan como muchas bendiciones celestiales. Del cielo te vienen como muchas ideas, pero te vienen como muchas personas también. Debes de tener cuidado con muchas envidias. Vas a estar viendo descubierto muchas personas que no quieren el bien para ti. Y vas a estar viendo justicia divina en su máximo esplendor, ¿ok? Te llegan muchas personas del elemento de fuego, aries, leo o sagitario. Bueno, seguimos con todo lo que viene siendo como las españolas. Vamos a ver, mis espíritus, que no sea yo sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro para aries, luna, senenta y menos. Bueno, mi amor. Pues, te va a estar entrando una gran cantidad de dinero. Vas a tener como una suerte maravillosa. Pero veo como tres personas queriéndote como bloquear, pues, los caminos. También tienes que tener bastante cuidado con bloqueos que te puedan estar poniendo como por habladurías, ¿ok? Debes de tener muchísimo cuidado. Te llega una llamada que te deja lágrimas. Vas a tener de repente, pues, una discusión por todo lo que viene siendo como un dinero. Mucho cuidado con esto. También tienes que tener cuidado con situaciones legales. Te veo todo lo que viene siendo una mujer que te quiere estar causando como daños. Y te puede estar mandando energías negativas a tu casa y a tu pareja. Veo una persona pagando para dañarte, en otras palabras, ¿ok? Cuidado con la sogra maldita. Cuidado con los enemigos que nunca encuentran final. Que no tienen otra cosa buena que hacer en la vida. Que dañar a las personas que no se meten con ellos porque están obsesionadas, obsesionados con ellos. Pues, vamos a ver entonces todo lo que viene siendo el tarot de Ryder. Por aquí, pues, está un poquito volteadito. Vamos a dar la vuelta. Vamos a ver, mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Aries, el lunes ascendente. Y menos bueno, mi amor. Pues, tú vas a tener un triunfo, ¿ok? Y, pues, el triunfo que vas a estar teniendo es por medio de una oración. Tú, por primera vez. Bueno, no tanto por primera vez. Pero va a pasar mucho tiempo. O ha pasado, pues, mucho tiempo de que de repente estás pidiendo justicia divina. Y, pues, esa justicia divina tiene que ver con que se caiga como las máscaras. O se derrumbe, pues, un imperio que tú pensabas que de repente esa persona nunca iba a caer, ¿ok? O tú pensabas que de repente, pues, esa persona, pues, nunca iba a apagar. Pues, te enteras de separaciones. Te enteras incluso de incendios. Algunos que pueden estar como pasando a tus enemigos, ¿ok? Algo va a estar pasando en la casa de alguien que puede estar siendo, que te va a dejar como sumamente como sorprendida. Alguien que te hizo como bastante daño. Hay algo que se les regresa. Personas del elemento de fuego. Personas del elemento de agua. Personas del elemento de aire te llegan. Tú tienes que tener bastante cuidado con una gente que no está bien de su cabeza. Hay alguien que te puede estar queriendo robar un dinero. Pero eso se, como se soluciona a tu favor. Si de repente, pues, fuiste víctima de una estafa, pues, te cuento que esa persona va a estar quedando como en descubierto, ¿ok? Y tú vas a tener, pues, todo a tu favor. Te viene una persona que te deja bastante dinero. Sea en el amor o sea, pues, en tu trabajo. Hay alguien que aunque tú trabajes para una compañía, te puede estar dando una oportunidad laboral. Pero fíjate que veo a alguien que te va a estar proponiendo también una relación, ¿eh? Una persona que viene de muchos daños. Una persona que viene de todo lo que viene siendo. Una persona que viene de todo lo que viene siendo. Como si fuera mucho dolor y mucho sufrimiento. Y, pues, esta persona te puede estar proponiendo una relación de amistad o una relación de pareja, ¿ok? De repente, pues, tú vas a estar muy enfocada o muy enfocado en todo lo que viene siendo tu vida económica, tu trabajo y, pues, todo esto. Pero algunas personas, pues, van a estar diciendo que sí. Y otras personas van a estar diciendo que no. Bueno, en el corte de tus cartas con el tarot de las sombras. Hablan mucho de que lo que tú pediste al universo, eso se va a estar dando, se va a estar manifestando. Otro mensaje que me están, o sea, dando, que me lo estaban dando desde antes, pero no estaba como, no lo recibí mucho o olvidé decirlo. Es que, pues, todo lo que tú pidas, Aries, tu mente va a ser como un imán para tus deseos. O sea, todo lo que tú pienses, que tú ni siquiera lo hables con tu boca, tú vas a estar tan poderosa, tan poderoso, que, vamos a suponer, tú necesitas un carro. Ay, ¿cuándo será que me va a llegar un carro? Ay, ¿cuándo será que me va a llegar una casa? Pues, te vas a quedar sorprendida, Aries, o sorprendido, porque todo lo que tú incluso pienses, que no se lo digas a nadie, eso se va a estar manifestando de una manera rápida. O sea, tú te vas a quedar, wow, pero yo estaba pensando en esto la semana pasada. ¿Y cómo es posible que me llegue? Tú vas a estar consciente, Aries, de todo lo que viene siendo tu poder y el poder de atracción tan grande, o sea, que tú tienes para ti. Pues, mira, mi amor, veo que los ángeles van a estar sonando sus trompetas para que tus deseos se hagan realidad, ¿ok? El cielo es como que va a estar conspirando para que tú consigas absolutamente todo lo que tú necesitas. Aries, la verdad, o sea, es que te vas a volver, bueno, tú eres poderosa o eres muy poderoso, pero te vas a volver muchísimo más poderosa o poderoso como en estos días, ¿eh? Habla de una persona que sufre por ti, que quiere darte mandinga, mi amor, como digo yo. Y, pues, esa persona piensa en acercarse a que está saliendo una persona frustrada también, pues, que tiene mucho odio hacia ti, que, pues, te quiere estar cortando como tu felicidad, pero no se le va a estar dando. Habla de que se le devuelve absolutamente como todos sus malas intenciones. Cuidado con descréditos. Habla mucho todo lo que viene siendo que aparte, pues, de todo esto, vas a estar, o sea, buscando la manera de depurarte, ¿ok? Porque te vas a sentir un poquito como pesada o pesado. Te veo que hay una persona que tiene como muchas malas intenciones hacia ti, por la cual puedes estar, o sea, teniendo como alguna dicha, una lucha, perdón, pero eso se te va a estar traduciendo en dicha a ti. Y esta persona va a estar sufriendo por tu felicidad. Míralo aquí. Precisamente hoy, porque yo estoy grabando estos videos hoy viernes, me atrasé bastante en mi trabajo porque tuve demasiadas consultas. Y precisamente hoy yo subí en la comunidad una frase que dice como que si la envidia es una enfermedad, pues, espero que te mejores pronto. Y aquí yo veo a una persona sufriendo por ti diarias, pero sufriendo por tu brillo, ¿eh? Sufriendo por todo lo que viene siendo, lo que tú tienes, lo que tú representas. Definitivamente llegó la hora de que tus enemigos paguen, pero llegó la hora de que tú se abran todos tus caminos, de que tú, perdón, encuentres tu felicidad, de que se haga justicia de una guerra de años. Aquí yo veo como un enemigo que te había estado tratando de dañar, o que te tiró mucha magia o que te tiró muchas habladurías por más de años, ¿ok? Así que, pues, todas las que tengan la sogra maldita o el sogro maldito o la familia política maldita, pues, ya ustedes saben de lo que yo le estoy hablando. No, vamos a suponer que ustedes estaban en una guerra de años con un vecino. Pues, mi amor, esto se acabó. Del cielo dan, pues, como la orden para que tú tengas paz, para que a ti se te abran todos tus caminos, para que esas personas arranquen para el mismo infierno, si tienen que arrancar, ¿eh? Veo, pues, todo lo que viene siendo que, pues, se te van a estar abriendo tus caminos de una manera que hace muchísimo tiempo tú estabas esperando. Te vienen ideas que te van a estar dejando mucho dinero. Y, aparte de todo esto, tu copa de la abundancia, mi amor, va a estar regozando. Así que se van a estar reventando tus enemigos, porque es como una frustración, porque ya no pueden hacer más, ¿ok? Pues, entonces, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus. Por favor, déjenme el mensaje de los ángeles para todo lo que viene siendo mis adorados arianos y arianas, que amo con todo mi corazón. De verdad, señores, gracias por su apoyo. No puedo pasar, no puedo dejar de pasar, de mencionar esto, porque como les dije al principio, ustedes son los que más me apoyan. Vamos a ver, Oceana. Actúa en esta situación, estás en contacto con tu verdad y necesitas confiar en tu intuición y hacerte valer con amor. Indriel, eres trabajador de luz. Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen como un ángel en la tierra y en el cielo y en todos sus habitantes. Arcángel Gabriel, tu visión en la vida es muy importante y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permitas que las inseguridades te detengan. Yo te ayudaré. Shanti, soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espero un camino más fácil. Oceana. Actúa en esta situación, estás en contacto con tu verdad y necesitas confiar en tu intuición y hacerte valer con amor. Bueno, vamos a seguir entonces. Indriel, eres trabajador de luz. Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen como un ángel en la tierra y en todos sus habitantes. Bueno, pues ahí está entonces. Vamos a seguir con algo nuevo que tengo pues para ustedes. Por aquí pues tengo un oráculo de dijes. Estos están consagrados. Y vamos a pedir que pues a mis espíritus que den pues un mensaje para ustedes a través de estos dijes. Vamos a ver cómo va a estar siendo esta semana. Pues veo todo lo que viene siendo que te tienes que alimentar un poquito como mejor, Aries. Tienes que comer más frutas y más vegetales. Mira aquí. Bueno, este es el primero. Vamos a ver pues este segundo. Veo que te vienen como muchas sorpresas como especiales. Veo pues aparte de todo esto que las estrellas conspiran. O sea, para que tú seas feliz, para tu felicidad. Veo que muchas cosas se van a estar manifestando del cielo. Mira aquí esta nubecita blanca. Pues eso significa muchas bendiciones del cielo. De nuevo las estrellas van a estar brillando muchísimo. Pero aparte pues de todo esto del cielo dan pues todo lo que viene siendo como la orden. Pues aquí está saliendo este pececito. Y esto significa pues mucha abundancia en tu vida. Vas a estar pensando. ¿Te acuerdas que salió en todo lo que viene siendo como la taza? Que vas a estar pensando en unas vacaciones. Pues mira aquí la palmera definitivamente lo necesitas y vas a estar pensando. Veo pues aparte de todo esto que vas a estar encontrando la manera de hacer proyectos nuevos. Mira un diamante negro como te salió. Y como ustedes saben pues los diamantes negros pues valen como muchísimo. Y eso significa que tú vas a estar teniendo un proyecto que lo vas a tener que pulir. Pues te sale todo lo que viene siendo como la lechuza de la sabiduría. Y pues eso significa que pues vas a estar bastante sabio. O bastante sabia. Te sale todo lo que viene siendo. Ya no me acuerdo pues como se llama esto. Pero bueno vienen siendo como los cristales que vienen siendo copos de nieve. Creo que es. Que así es que se ven como en el microscopio. Y pues esto está relacionado con todo lo que viene siendo la nieve. Pero perdón el mensaje que yo estoy recibiendo para ustedes a través de esto. Es que ustedes pueden buscar en Google. Acerca de cómo una palabra cambia pues el agua. Ok. Se han hecho estudios de esto. Entonces eso significa que tienes que trabajar con el poder de tu palabra Aries. Recuerda que una palabra negativa pues causa una energía negativa. Una palabra positiva pues causa una energía positiva. Pues aquí te sale todo lo que viene siendo como cosas dulces. Eso significa que puedes estar sintiéndote como deseo de comer como muchas cosas dulces. Pero al mismo tiempo puedes estar o sea como trayendo dulzura a la vida de una persona. O alguien puede estar trayendo dulzura a tu vida. Pues te ha salido también el dije de la tortuga. Y esto significa que algunas cosas se pueden estar como en lente extiendo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver cuál es este. Bueno pues te está saliendo todo lo que viene siendo como muchas bendiciones por medio de una figura como espiritual. A mí él se me parece como a San Judas. Así que pídele a San Judas Tadeo. Te veo todo lo que viene siendo. Muchas bendiciones. Tú vas a coronar por medio de todo lo que viene siendo como la noche. En la noche te van a estar dando como muchas inspiraciones o sueños proféticos. Te veo pues la cruz de todo lo que viene siendo como protección. Es muy posible que puedas estar teniendo un hecho curioso con la cruz. O puedas estar de repente pues recibiendo como la protección como celestial. Y pues esto que sale aquí se me parece a Alicia en el país de las maravillas. Creo que es ella también. Pues eso significa que van a pasar muchas maravillas en tu vida. Y cosas que tú nunca en tu vida pues pensaste. Y pues por aquí pues tengo estos dos que vienen siendo como un muñequito de galletas de jengibre. Y pues aparte de esto sale como todo lo que viene siendo como una flor. Y te van a llegar bendiciones Aries por todo lo que viene siendo cosas dulces en la vida. Así que pues te llegan muchas bendiciones. Vamos a estar viendo todo lo que viene siendo ahora pues los deditos y la moneda consagrada. Vamos a hacer, vas a hacer una pregunta Aries y vas a estar dejando que la moneda te conteste. Así que haz una pregunta y vamos a estar viendo si sí o si no. La respuesta es un no. Bueno, pues entonces vamos a estar bebiendo los deditos para luego pasar a las generalidades. Recuerda que bueno, esta lectura te puede estar aplicando en otra época que pues no sea esta semana. Hay veces que pasan cosas así. Mis clientes me escriben mucho precisamente eso que pues ven las lecturas y luego se cumple como a veces después. Así que realmente no tiene fecha pero yo pues le pongo la fecha por el organizamiento. Por la organización, perdón. Bueno, pues el día dorado está saliendo que va a ser el 5 como esta lectura es del 6 en adelante. Va a ser 5 de la tarde o 5 de la mañana a la hora, ¿ok? También sale que el día más positivo va a ser el 3 y pues le puedes estar sumando eso al 6. Vamos a ver, el signo más compatible va a ser Leo y el menos compatible va a ser Tauro. Vamos a estar entonces viendo todo lo que viene siendo los números de la suerte. El 09, el 90, el 53, el 35, el 44. Bueno, pues hasta aquí la lectura para todo lo que viene siendo la primera parte pues de la lectura de Aries. Ahora vamos a estar viendo todo lo que viene siendo pues las generalidades. Vamos a ver a las personas que están casados o casadas. Vamos a ver pues qué tal. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a barajar. Ahora vamos a estar viendo a las personas que están casadas o casados. O en pareja, ¿por qué no? Porque necesariamente pues no tienen que estar teniendo pues como el papelito. Les pido disculpas por mi casa está pasando no sé qué cosa. Creo que están pasando pues mantenimiento. Sí, pues una cortadora de césped. Lo siento mucho. Para todo lo que viene siendo como las áreas verdes de las casas. Pues vamos a estar viendo mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor, debélenme el futuro para las personas que están casadas o casados en este periodo. O que tienen una pareja. Vamos a empezar con el tarot de Giovanni Bacchetta. Bueno, viene mucha prosperidad y mucha abundancia para las personas que están casadas o casados. Le viene a ustedes como si fuera un dinero que los va a estar reguardando de todo lo que viene siendo como pobreza. Pues juéguense la lotería, pero al mismo tiempo es muy posible que ustedes le vaya súper bien económicamente o a su pareja también. Aquí veo pues todo lo que viene siendo la firma de un documento que pues va a estar dejando mucha economía. Veo todo lo que viene siendo a dos personas en contra como de su felicidad y tratándole de cortar su felicidad y su abundancia. Pero eso no se va a estar dando, ¿ok? Pues veo todo lo que viene siendo una tercera persona que puede estar como inmiscuyéndose en la vida de ustedes. Aquí veo pues alguien que te puede estar proponiendo una relación, Aries. Y aparte pues de todo esto, tú vas a tener un cambio en tu economía por medio de tu matrimonio. Pero te cuento que tu esposo o tu esposa se va a estar queriendo todo lo que viene siendo como recuperar todos los momentos que perdieron en el pasado. Supongamos, Aries, que tú pues te habían echado toda la brujería del mundo, que ya tú querías que tu pareja y tú pues pasaran a mejor vida y a una historia. Oiga, pues te cuento que algo va a estar pasando, que o tú te vas a hacer una limpieza o tu pareja se hace una limpieza. Y pues ustedes van a estar recuperando todo ese amor desde el principio. Viene un nuevo ciclo en tu relación, Aries. Y ese nuevo ciclo va a ser súper positivo por la sencilla razón de que lo que ustedes vivieron en el pasado se repite, pero de manera positiva. Pues en el tarot de las sombras habla de que vas a estar haciendo limpiezas, que eso te va a estar trayendo muchísima abundancia. Y que vas a dejar atrás un ciclo de mala suerte. También es muy posible que tú devuelvas, ¿ok? Y todo lo que a ti te mandaron eso se devuelve a tus enemigos, pero tú te quites una carga muy pesada. Pues vamos a ver ahora en el mensaje de los ángeles, Isabela, si es el momento adecuado para esta nueva aventura. Un final feliz será el resultado de tus expectativas positivas. Arcángel Miguel, estoy contigo. Te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Pues ahora vamos a estar viendo a las personitas que están solteritas o solteritos, que bueno, están en espera de un amor. Vamos a estar viendo. Bueno, pues por aquí es tempranito en la mañana. Yo estas lecturas hoy las subo un poquito diferente, pues de hora, porque pues ayer no tuve el tiempo como suficiente para como grabar, pero igual pues aquí estoy. Pues mira, mi amor, veo que puedes tener como muchas posibilidades de tener mucha suerte en el amor. Por aquí pues te veo una persona que pues puede estar como llegando como a tu vida y puede estar, o sea, proponiéndote como todo lo que viene siendo como un hogar o una relación. Pero debes de tener muchísimo cuidado porque también vas a pescar infidelidades. Y eso significa que supongamos que tengas un pretendiente, una pretendienta, pues esa persona lamentablemente va a estar saliendo como que no está como muy positivo. O tú le vas a estar descubriendo una mentira. Pues debes de tener bastante cuidado. También sabes que me viene que te puede estar llegando la noticia de una persona que tenga problemas legales. Vamos a suponer que tengas tú un enamorado o una enamorada perfecta y te vas a estar dando cuenta pues de algo oscuro, eh. Habla de que pues te vas a estar enfocando muchísimo todo lo que viene siendo como tu trabajo. Pero vas a estar trabajando en ti, Arias, ok. Y eso es buenísimo, eso es maravilloso. Vas a estar sacando de lo negativo algo positivo para tú tener más tranquilidad, para tú sanar de repente lo que tienes que sanar. Y pues eso te va a estar trayendo muchísimas bendiciones y muchísimos cambios positivos. Habla mucho de que te tienes que tener bastante cuidado de una persona que te quiere estar cortando como la suerte en el amor. Así que es muy posible que pues sientas esos efluvios o efluvios, perdón. Y pues resulte que tengas que hacerte como algún tipo de limpieza. O sea, eso va a ser como bastante positivo para ti. Bueno, pues en el mensaje de los ángeles, Arcángel Gabriel. Tu misión en esta vida es muy importante y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permitas que las inseguridades te detengan. Yo te ayudaré, Shanti. Soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. La paz es muy importante, señores. Bueno, pues ahora vamos a estar viendo las personitas que tienen trabajo. Vamos a estar viendo todo lo que viene siendo. ¿Qué tal? O sea, con las personitas que tienen trabajo, el nido de víboras. Entonces, como digo yo, que de repente pues no necesitas a veces estar en una empresa para que te salgan personas conflictivas. Así que pues vamos a estar viendo qué tal pues las personas que tienen trabajo en esta semana. Recordándoles que las lecturas para el mes de junio ya están. Así que la pueden estar encontrando en el playlist del canal. Las personas que todavía no la han visto. Vamos a ver las personas que tienen trabajo. Bueno, mi amor, pues vas a tener muchísimo, como si fuera mucha suerte. Tus caminos se van a estar abriendo, pero resulta que te llega un amor, mi amor. Te llega el amor por medio de tu trabajo. Seas tú casada o casado, te va a estar saliendo un pretendiente, un papi chulo, una mami chula de chocolate blanco o de chocolate oscuro, como tú prefieras. Que te va a estar queriendo dar mandinga, mi amor. Ya tú sabes lo que significa eso, ¿ok? Pues hablas mucho que puedes llegar a tener todo lo que viene siendo la llegada pues de una persona que te va a estar abriendo como mucho los caminos en tu trabajo. Pero debes de tener bastante cuidado con habladurías. Aries, tú vas a estar brillando tanto que tantas personas van a estar hablando mal de ti. Es como si fuera una época en la cual pues se unieran en contra tuya. Pues te viene mucha prosperidad. Te van a estar proponiendo incluso un puesto nuevo. En dado caso de que tengas un trabajo en una empresa. Y si trabajas por cuenta propia pues te sale todo lo que viene siendo un cliente que te deja muchísimo dinero, ¿ok? Te veo pues aparte de todo esto mucho cansancio. Debes de tener cuidado con personas malintencionadas que te quieren desacreditar. Si trabajas en una compañía pues van a estar hablando mal de ti. Vamos a ver. Cristal. Ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Sagna. Estás protegido contra toda clase de peligros y lo peor ya quedó atrás. Te pido que te relajes y te sientas seguro. Pues ahora vamos a ver a las personitas que no tienen empleo. Vamos a ver pues qué tal. Todavía nos queda tiempecito. Por favor pues me dejan en los comentarios qué les pareció pues el nuevo tarot y el oráculo de los 10. Para que pues acepto pues las sugerencias positivas. Así que pues si les gustó me dejan saber. Si no les gustó, si prefieren que otra vez agarre el tarot de Marsella. No sé, como ustedes quieran. Pues vamos a ver a las personitas entonces que no tienen empleo. A ver pues qué tal les sale en esta semana. A ver qué oportunidades pues van a tener. Pues mira mi amor, si te llegan noticias de todo lo que viene siendo como una, como si fuera una compañía que te puede estar queriendo como contratar. Veo también que pues hay una mujer que te puede estar diciendo, mira ve a tal sitio que te pueden estar como contratando como allí. Te entra pues mucho dinero. Debes de tener cuidado con deudas si estás pasando por una situación económica que no es muy buena. Habla de todo lo que viene siendo como un gasto como legal que vas a estar como teniendo. Pero al final pues yo creo que tú pues te vas a estar perfilando para firmar como un contrato en esta semana. Tienes que tener cuidado con estafas. De repente pues puedes estar teniendo a alguien que te quiera estar como estafando. Ok. Si de repente pues tú quieres estar yendo como una empresa de empleo. Fíjate bien que tenga buenos reviews para que no te estafen. Pues te veo todo lo que viene siendo que hay una persona que pues te puede estar queriendo como robar tu suerte. Veo pues aparte de todo esto que tienes muchas posibilidades de ser reconocida o reconocido por una mujer en tu trabajo. Y esto va a ser positivo porque o te van a estar como contratando o recomendando o de repente pues te van a estar ayudando a conseguir un empleo. Bueno pues en el tarot de todo lo que viene siendo las sombras, las sombras, perdón, sale que viene un cambio económico a ti que se aproxima como un equilibrio. Ok. Vas a tener pues abundancia económica. Vamos a seguir con el mensaje de los ángeles. Fiona. Ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda del cielo. Rey. En este momento yoga y ejercicio son esenciales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Bueno pues entonces vamos entonces a seguir con todo lo que viene siendo las personas que tienen negocio. Vamos a ver pues qué tal las personas que tienen un negocio abierto o lo tienen desde su casa. A ver qué tal pues esta semanita pinta. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor débelenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Para las personas que tienen negocio. A ver pues qué tal esta semana. Bueno pues empezamos con este más maravilloso tarot. Pues personas que tienen negocio te llegan noticias a Aries. Veo pues todo lo que viene siendo que te llegan como nuevos clientes. Veo aparte pues de todo esto que muchas personas. Como que la voz pues va a correr de lo que tú vendas. Ok. O de lo que tú, del servicio que tú prestes. Ok. Veo que muchas personas van a estar conformes con todo lo que viene siendo como tus servicios. Y te van a estar llegando como nuevos clientes. Vamos a estar viendo. A ver entonces con la baraja española. Pues habla mucho de todo lo que viene siendo que puedes llegar a tener como un conflicto relacionado con un dinero. Cuidado con clientes negativos. Pero pues te viene como mucha abundancia. Por lo que te estaba hablando al principio. Que es como que se te devuelve en abundancia de repente la maldad de las personas. Aquí veo justicia divina. Y pues puedes llegar a tener como un momento de angustia. Pero definitivamente hay algo malo que se le devuelve como a una persona. Ok. Pues vamos a estar como viendo todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Vas a estar meditando. Vas a estar tomando como en tus manos tu destino. Cuidado con una persona que te quiere estar cortando tus éxitos. O te quiere estar trayendo problemas a tu negocio. Por envidia. Ok. Ópalo. Tus hijos en la tierra y en el cielo están bien cuidados por Dios y por los ángeles. Bueno. Pues ahora vamos a ver a las personitas que tuvieron que cerrar todo lo que viene siendo como su negocio. Perdón. Sea por la pandemia. O sea como por cualquier tipo como de situación. Vamos a seguir adelante. Recuérdense de dejarme en los comentarios que le pareció pues la lectura. Con lo nuevo. Ok. Con esto pues no estoy diciendo pues de lo viejo. Sino con lo nuevo pues que puse en esta semana. Vamos a ver a las personitas que tuvieron que cerrar sus negocios por la pandemia. O por situaciones económicas no muy positivas. Pues aquí veo pues que tienes que trabajar muchísimo Aries todavía. Con todo lo que viene siendo tu suerte. Te veo como algunos bloqueos y te veo como malas vibras. Hay mano negra Aries. Y pues eso significa que muchas personas pueden estar como tratándote de cerrar los caminos. Debes de tener como mucho cuidado con esta situación. Hay una mujer específicamente que te quiere estar como cerrando los caminos para que tú no salgas adelante. Te pueden estar mandando cosas a tu casa. O te pueden estar pues de repente mandando cosas a tu negocio para que tú no salgas adelante. Necesitas limpiarte Aries principalmente pues si pasaste por una mala racha. Pero también hay personas que quieren estar provocando como una situación legal contigo. Te veo pues aparte de todo esto que vas a estar buscando como la manera de salir como de una depresión. Ok pues de repente pues vas a estar buscando como asociarte o de hacer como algo como diferente. Veo también que puedes pagar una consultoría para todo lo que viene siendo como una asesoría para tu negocio. Esto puede ser espiritual o puede estar siendo de repente pues con un experto. Ok vamos a verte todo lo que viene siendo pues el tarot de las sombras. Sale aquí que después de un baño que te vas a estar dando una purificación pues viene para ti todo lo que viene siendo como la abundancia. Límpiate sobre todo límpiate tu cabeza Aries que pues está un poquito como fuerte. Ok vamos a ver el mensaje de los ángeles. Isabela si es el momento adecuado para esta nueva aventura. Un final feliz será el resultado de tus expectativas positivas. Bueno pues como nos están sobrando unos nueve minutitos aproximadamente vamos a estar entonces viendo que vemos, que hacemos. Bueno pues me acabo de percatar que se me olvidó prender mi velita. Pero bueno para todo hay un día siempre. Así que pues les pido disculpas para las personas que se sientan ofendidas porque no puse la velita en esta semana. Pero la verdad o sea es que pues tengo muchas cosas en la cabeza. Tengo exceso de trabajo bendito sea Dios. Y pues a veces se me están olvidando las cositas. Pues vamos entonces a sacar unas cartitas de todo lo que viene siendo este maravilloso como tarot nuevo para completar. Vamos a ver por favor mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor débelenme el futuro de Aries, el lunes, ascendente y venos algún tipo de mensaje que quiera estar dando ustedes a través de este tarot. Bueno pues les cuento que por justicia divina pues le llega a una persona a ustedes que puede estar como trayendo muchos beneficios. Veo que esta persona es una persona del extranjero pero aparte pues de todo esto le llega a ustedes la oportunidad de una mudanza o de un viaje. Ok veo también Aries que te puede sentir como muy trabada o muy trabado en todo lo que viene siendo tus energías. Así como te dije al principio pues tú mismo o tú misma vas a saber o a sentir la necesidad para pues estar como teniendo como un viaje, una escapada. Pues aquí veo pues el 2 de oros. Veo todo lo que viene siendo que pues se te va a estar duplicando como tu prosperidad. Aquí veo pues que van a haber como personas que se van a estar uniendo para pues tratar de dañarte. Pero tú no lo vas a estar permitiendo. Veo pues aparte de todo esto que la justicia va a estar cayendo sobre las personas que tienen que pagar algo que te deben en la vida. Vamos a suponer chismes, habladurías, maldad. Que te han hecho pues como brujería o todo esto. Habla mucho de que tu relación se restablece. Te veo pues todo lo que viene siendo que vas a tener un triunfo como en el amor. Aquí hay dos cartitas, vamos a ver. Pues aparte pues de todo esto, por medio de tu trabajo te llegan como muchas oportunidades económicas. Vas a estar triunfando, Aries. Te viene como muchísimo dinero. Por medio pues de rituales, pero por medio también como de tu trabajo. Vas a estar como muy brujo o muy bruja. Y te vas a estar haciendo como rituales que te van a estar dejando muchísimo dinero. No tienes idea o sea cuánto. Vas a estar incursionando en todo lo que viene siendo meditaciones. Vas a estar incursionando en todo lo que viene siendo nuevas cosas espirituales. Y esto te va a estar dejando como mucho dinero porque tu mente se va a estar aclarando. Incluso pues veo todo lo que viene siendo ideas que te van a estar dejando muchas oportunidades de surgir. Vas a estar creando empresas. Vas a estar creando todo lo que viene siendo como algo que es nuevo para ti. Pero que tú lo tenías en tu mente hace muchísimo tiempo. Aparte de todo se manifiesta para ti como mucha prosperidad. Vamos entonces a sacar, aunque sea dos cartitas de cada tarot para pues llenarles la hora. Perdón, ya que pues el tiempo pues no fue tan como suficiente pues para llenar la hora. Pues tienes que tener cuidado. Te salen discusiones por dinero, ¿ok? Cuídate mucho pues con personas malintencionadas que nunca faltan. El amor te va a estar llegando, mi amor, de una manera u otra. Ya tú sabes que te van a estar llegando como muchos pretendientes. Hay alguien que había estado luchando con sus sentimientos hace mucho tiempo. Pero esa persona se acerca a ti y te demuestra su amor. Persona que tiene muchísimo dinero. Persona con el elemento de tierra, perdón. Capricornio, Virgo o Tauro. También si de repente pues tú estabas pasando por una situación no muy positiva por medio de tu pareja. Pues te cuento que esto cambia. Y pues esta persona se vuelve a reenamorar de ti. Es como que el amor pues triunfa en todos sus aspectos. Pero te puede estar llegando una tercera persona también que te haga sentir o te haga ver todo lo que siente por ti. Habla mucho que vas a estar encontrando como mucha armonía, Aries. Y aparte pues de todo esto vas a estar buscando armonía para ti. Armonizarte espiritualmente, armonizarte mentalmente y armonizarte económicamente. Te vienen muchos triunfos económicos, Aries. Es como que tú renaces en este periodo y te conviertes en la persona que tú siempre fuiste y que de repente te opacaste por maldades, por pues malas intenciones o por situaciones de la vida que te hicieron. Daniel, soy el ángel del matrimonio y en estos momentos te estoy ayudando. Pues en estos minutitos que quedan, que son como cuatro, vamos a agarrar de nuevo todo lo que viene siendo el oráculo de los dijes. Y vamos a estar preguntando que den todo lo que viene siendo como algún tipo de mensaje a través de los dijes. Ok, ya para estar como terminando. Bueno, vamos a seguir sacando más. Vamos a ver pues si da el tiempo. Pues vamos a ver mis espíritus que no sé yo. Sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Aries. Son lunas en Nente y Venus a través de tu oráculo. Vas a tener un hecho curioso con un perfume, Aries. Te lo vas a comprar o te lo van a estar regalando. Te veo también todo lo que viene siendo otro regalo. Es muy posible pues que te regalen muchas cosas. Te veo pues aparte de todo esto, hecho curioso con mariposas. Pero vas a estar teniendo más libertad económica también y pues amorosa. Veo pues que te van a estar como invitando a todo lo que viene siendo como una noche de copas. Pero aparte de todo esto, tú te vas a querer como desestresar de esta manera. Yo siento, Aries, que tú vas a estar buscando como la manera de tú viajar. Fíjate pues lo que te sale aquí. Te sale pues un flamingo y una cola pues como de ballena. ¿Y eso qué significa? Pues significa que tú vas a estar pensando en irte de vacaciones. Como que no da más, ¿no? Así que pues lo necesitas y lo vas a estar como llevando como a cabo. Pues te puedes estar comprando cosméticos. Mira, aquí está saliendo todo lo que viene siendo como un pintalabios. Vamos a ver pues qué más. Te salen pues muchas flores. Y esto pues qué significa. Que vas a recibir como muchas bendiciones de Dios y del cielo. De todos modos también puedes estar yendo a un parque. De todo lo que viene siendo como para ver como mucha naturaleza. Te veo pues todo lo que viene siendo que las estrellas conspiran para tu felicidad. En la noche pues vas a estar encontrando muchas bendiciones. Aquí te está saliendo que se manifiesta como en tu destino. Todo lo que viene siendo sueños que tú tuviste que no se habían cumplido. Mira cómo te sale varias veces la luna, las estrellas. Y eso significa pues que se van a estar como manifestando sueños que estaban como dormidos. O sea, sueños que tú tenías hace muchísimo tiempo. Pues se van a estar manifestando. Míralo aquí. Y como que del cielo conspiran para que tu felicidad pues llegue. Vamos a ver pues por aquí. Pues habla mucho todo lo que viene siendo de un gatito. Y esto qué significa. Vamos a ver. Salen dos. Pues significa pues lo oculto. Tienes que tener cuidado con robos. Tienes que tener cuidado con personas que de repente pues te quieran estar dañando. Pues volvemos a todo lo que viene siendo como las flores. Tienes pues yo creo que te vienen como muchas bendiciones. Vas a pasar o sea momentos muy agradables de mano de la naturaleza. Y te vienen como muchas bendiciones. Y pues ya para finalizar. Porque ya se está acabando todo lo que viene siendo la hora. Pues Aries definitivamente vas a tener que tener como bastante cuidado. Te viene todo lo que viene siendo como una persona que está como muy herida de la vida. Y que te quiere estar haciendo daño. Ahí fíjate que te sale como el corazón roto. Debes de tener también bastante cuidado con personas de tu pasado. Pues ahora sí. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Aries. El un ascendente y menos. Yo espero que la lectura les haya gustado. Y les haya resonado. Y pues si es así por favor suscríbase. Dele like y comparta. Recuerde que también puedes estar apoyando el canal con donaciones. Y pues espero que les haya gustado. Que hay muchas bendiciones. Lo mejor para ustedes. Los quiero mucho y los amo con el alma. Bye bye.